¿Cómo están todo mundo? Soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal, ahora sí estoy grabando exactamente después de haber terminado el anterior, por lo cual continuemos donde nos quedamos. Tu uso de tus movimientos es tan sublime como tu fuerza, este es el nacimiento de otro gran entrenador de paldea, y más sentido enhorabuena por tus nuevos calandrones campeón JDC. Ahora sí que sí, orabuena de la buena. ¡Hala, lo has conseguido! Enhorabuena. ¡Fuece nada! ¡Dango me verá! Ya he abierto el grifo otra vez. ¡Ja, ja, ja! ¡Los adoro! Es el alto manto más carismático que he visto, sin incluir los de Alola, pero estos son los segundos. Los entrenadores hoy es un verdadero tesoro de paldea, y quienes se coronan como campeones brillan con luz propia entre todos ellos. Campeón JC, ahora tu cam... Ahora cometido en servir la guía, por ejemplo, a los demás entrenadores de paldea. Vamos, te acompaño a la entrada. Seguramente cierta compañera de clase te estará guardando impacientemente. ¡Wow! ¡Nos hicimos del campeonato! Posiblemente ahorita vamos a enfrentar a Marcy. ¡JD, sí! No hace falta ni que me lo digas, te acaban de nombrar campeón, ¿a que sí? Sí. ¡Ay, yo sí lo sabía yo! En cuanto terminaste la prueba de aptitud, la Super me llamó para darme la noticia. Sabes que lo que aplica, ¿no? Que los dos somos campeones. Como ambos hemos alcanzado el rango de campeón, estamos en igualdad de condiciones, así que déjame hacerte otra pregunta. ¿Quieres ser oficialmente mi rival? ¡Claro, claro que sí! ¡Tómala! Ahora que estamos en par, puedo enfrentarme a ti sin contenerme un pelo. Así que venga, vamos a ver cómo soy cuando me ponga seria. Campeona Marcy, no te persigues tanto. ¿Qué pasa, Super? ¿No ves que el campeón Jaycee y Gigalit y los demás acaban de terminar el examen del campeonato? Como campeona deberás de tener más en cuenta las circunstancias de los demás. Tienes razón. Siempre se me olvidan esas cosas. Perdonad. Además, ¿de verdad querrías que tu primer combate contra un rival fuera en la altura de la fase de un lugar como este? Bueno, ahora que lo dice... ¿Dejemos de usar la arena de combate de la liga? Pokémon, entonces, por favor. Creo que hay un lugar incluso más apropiado para vosotros dos. ¿Más apropiado? Uy, ¿dónde crees que se puede hacer, Jaycee? ¿Detrás de tu casa? En la ciudad, en el mesón del tesoro. Detrás de tu casa. Ahí es donde combatimos por primera vez. No estaría mal, pero me resulta tan familiar que quizás le faltaría un toque especial, ¿sabes? ¿No te resulta ninguna más? ¿Mesión tesoro? En mesión tesoro, ¿acaso tienes algún significado especial para vosotros? Es verdad, ahí está la arena de combate de gimnasia del pueblo Mexuda. Y tenemos buenos recuerdos con Laureno, pero no sé. No creo que presentemos ahí un ímpetu resultado de gran actud. Quizás un lugar mejor distribuiría algún lugar más idóneo. Ciudad Meseta. Oh, ¿con qué? Ciudad Meseta. El lugar donde... El lugar en el que comenzó nuestro viaje. ¿Te acuerdas de lo que nos dijo el director Cabell? El proyecto extracurricular consistía en la búsqueda del tesoro, ¿no? Creo que yo ya he encontrado el mío. Un rival digno que utilice todas mis fuerzas al enfrentarme a él. Mi tesoro eres tú, Jay-Z. Ay, por Dios, voy a morir de amor. ¡Por Dios! Es que no puedo ni leer ahora. Así que si no te importa, te espero en la arena de combate de la plaza mayor en Ciudad Meseta. Vuestra relación basada en el respeto y la admiración mutua me resulta envidiable. Por mucho que me conozca como Super, sé que la campeona Mercy no se amplió en el fondo, ni siquiera en su combate final contra mí. Sin embargo, creo que contigo será distinto y te mostrará su verdadera destreza. Curar a mis Pokémon. La verdad tengo una buena cirnegia en mis Pokémon. Son un buen equipo. Tengo roca, normal psíquico, fantasma fuego, volador eléctrico, planta siniestro, y veneno tierra, con la habilidad de usar movimientos de tipo agua, y aparte de eso es cobertura de agua, ya que tiene absorbe agua. aparte de eso tengo tres murallas, tres atacantes, y los tres son rápidos. Tengo uno, dos, tres, cuatro atacantes físicos, dos atacantes especiales. es una buena cirnegia y me gusta. A ver. A ver. Tengo un buen equipo. Tengo un gobierno para nadie. Tengo un segundo tipo. Tengo un ház. Tengo un mismo Gráfico. Tengo un un baraco. Ok, ya que estamos aquí Mejor Mejor volamos para acá Y no usamos el taxi Y así apreciamos el viaje De todos modos también Dublargón es Un buen compañero nuestro, ¿no? Vaya Tania Ultravolt Así que Enfrentarme a Marcy Con Dublaludón A mi lado Creo que es perfecto, ¿no? Esto es perfecto Perfecto Marcy está aquí Marcar destino Marcy está aquí, ¿no? Marcy está aquí. Marcy está aquí. No puede aparecer mucho Y si, por fin apareces Veo que es hora de disfrutar el encuentro Pero parece que hay mucha gente Haciendo eco Que han venido a Collar Pero una cosa estoy segura Que darte todo lo que has reunido Aquí ha sido más Ahora sí que Todo listo para el espectáculo Ha llegado el momento De comprobar una cosa Podrá la fuerza que nació O solo una forma de saberlo La campeona Maxi te desafía Maxi saca a Lycanroc Jigali No te imaginaba las ganas Que tenía de combatir contra ti Ya no puedes esperar más Trampa rocas Caladradora ¿Qué te pareció eso? Y que no hay tan divertido como combatir al 100% Voy a ir a la fuerza Voy a ir a la fuerza Machada Caladradora Uy, pensar que te enseñé a la competitividad entre tipos Y ahora me toca sufrir todo el efecto Recuperación Uy, yo también te quiero Hagamos una recuperación más Taladradora La falló Tengo a ese Pokémon desde que era bebé Desde que era nivel 10 Si no mal recuerdo ¿Cómo no me va a querer esa cosa? Machada Taladradora Súper eficaz Crítico Un golpe crítico es el futuro de nuestro comempeño Pienso ganar cueste lo que cueste Machada Golpe crítico Un golpe crítico En el momento ideal Esto va más allá de la suerte Incluso de un talento Lycanroca Se ha debilitado La Camelmar Si va a sacar a Paimon ¿Quieres cambiar de Pokémon? Vamos a cambiar A Kilowarster Kilowarster Poundwork Vendaval Es neutral Oh, lo fallamos Electropalmada Absorbe electricidad Ataque rápido Vendaval Volteo cambio ¿También tienes absorbe electricidad? No, no sabía que tenías absorbe electricidad Ajolota Vamos empatados Aunque tengo un Pokémon más débil que el tuyo Terremoto Puño hielo Tu Pokémon se ha debilitado Vamos a recuperar algo de vida con Lodo Negro Campeona Marcy va a sacar a Ortecou ¿Cuál es ese Pokémon? No sé quién es Pero a Holotita la necesito para Para el inicial Estrán Estrán Heish Orniguobu Uh Espada de fuego Espada de lamento Terremotos Espada de lamento Hubo un gusano Ah, ya, 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 ya me corre Golpe crítico Nos vemos recuperado Orniguobu Debilitado La campeona Marcy sacará a Gudra Tenemos algo contra Gudra En sí no tenemos nada contra Gudra Así que Hagamos una Garra Umbría Que tiene Staff Agua Lodosa Eres genial Eres genial Garra Umbría Gudra Enemigos ha debilitado La campeona Marcy saca Dundusparse Sigamos luchando Ya tenemos lucha Dundusparse A bocajarro Taladradora No importa No importa No importa No importa Esprigatito Bueno Miauscarada Truco floral Golpe crítico La campeona Marcy va a sacar a Watson Sigamos luchando Aunque estemos apurados en este pequeñín Va a dar lo mejor Cuauhtabal Las piedras le han hecho algo de daño Terracristalización De planta De esa forma Perdemos el tipo siniestro Que nos causa desventaja Que brillante Mi obra Terracristaliza Mi mejor braza Si derrota A A Miauscarada Aún así tengo A un Pokémon atrás Que le quitará Sus ataques De tipo agua Tenían que terminar así Los iniciales Enfrentándose Y Merma no salió Todos Todos Oh Toma ya Increíble Está clarísimo que no hay nadie más fuerte que tú ¡No me lo puedo creer! Te juro que he combatido con todas mis fuerzas Y aún así Y aún así Si es que no hay nada, nadie lo combate Mira que me gustan Pero nunca he dejado superarme Por mucho que me divierta Muchas gracias Para la próxima no pienso perder Así que ya debe Un descansito Y da la vuelta ¡Qué ganas de volver a enfrentarme a ti! ¿Qué Pokémon sacaré en el siguiente combate? ¡Aún no merecido! Travesía de la victoria Ruta completada Pero aún así Aún nos falta un combate más Vestíbulo Aún así tenemos que ir al vestíbulo Ya que aún hay alguien a quien tenemos que enfrentar Un compañero, un amigo más A ver, ¿dónde estás? ¡Faro, faro, 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 faro! Aquí Marcar destino Volar aquí Es la tercera vez que nos enfrentamos La primera Si había una gran diferencia de niveles Ahora yo te supero Porque tengo un Pokémon de nivel 60 Te vas a enfrentar A un campeón Rango campeón Esta parte ya la hemos leído dos veces Así que Te enfrentarás a mi equipo Definitivo El entrenador Damien te desafía Los Pokémon que encontré en el viaje Son mis compañeros de primera Tramparrocas 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 Terremoto Salsón Terremoto 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 Recover Terremoto 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 machada ok va a sacar a tu scroll, vamos a cambiar de pokémon, es planta, tierra así que killowater lo hará bien ve killowater ahora vendaval latigazo, somos volador, así que tenemos resistencia por dos latigazo, lo evitamos pues cruel ha sido debilitado las damias va a sacar a gargakill, ah también tiene un gargakill como yo mi amuskarada si tiene robustez ya no tienes, hagamos terra, planta la terra cristalización de planta con eso perdimos el siniestro por si me hace machada truco fladoral crítico, siempre es crítico así que no damián va a sacar a scolibine no me acuerdo quién es pero ya estamos aquí pide y vuelta ajolota llamarada huya nociva cabeza ausente, mientras no retrocedas ok ok colota recupera algo de ps va a sacar a cloister cambiar ah no era killowater que idiota soy bueno ni modo las piedras me hicieron daño maquinación hidrobomba a ver si aguanta el siguiente golpe bueno con los restos a lo mejor aguanto depuras láser doble piedro ariete un golpe cloister debilitado hemos recuperado algo de vida morfit seguimos las piedras le hicieron daño intimidación no importa atacamos por el lado especial hiper rayo hay que celebrar que ya estás como una rosa morfit terracristalízate una terracristalización de manera ofensiva más rápido que yo no pudimos ser hiper rayo no importa no importa no importa ajolota vamos a causarle desgaste fuya no importa puya nociva con fuerte lo envenenamos picanalización de Dinhu machada, triturar, tengo buenas defensas y que la aguantamos recuperación no importa, no importa, no importa hagamos abocajarro que pena morsi, casi lo conseguimos, gracias Jaycee, lo consiguieron dos veces seguidas tuve que volverme campeón para poder enfrentarme a ti no me extraña que tu fueras capaz de derrotar a los pokemon dominantes como te lo gastas en fin, me da, me da que vamos a necesitar ayuda sí o sí el área cero está lleno de pokemon fuertísimos y máquinas de lo más complejas así que yo diría que como mínimo necesitamos dos personas más alguien que tenga rango de campeón y alguien que sea extraña en tecnología Mercy sería perfecta la delgada pues claro puede que cualquier pokemon que se le ponga por adelante esa tía sea capaz esa tía es una máquina ok ostras pues yo diría que tenemos a dos candidatos perfectos para el equipo no te preocupes que ya me encargo yo de ponerme en contacto con ellas sabes que esa instalación que hay en el lado del ala del foso de la puerta cero pues nos vemos ahí, te mando la ubicación, no tardes fenda legendaria ruta completada pues no chicos lo dejaré por el día de hoy hasta aquí y mañana iremos al área, al área cero para ustedes mañana yo voy a continuar porque quiero continuar así que si les gustó este vídeo por favor regálame un like comenten y compartan y suscribanse si no lo están ya que eso me ayuda mucho nos vemos para la próxima bye bye